Si querés, si no ves bien, ya no te acuerdo. No, se ve bien. Ahora te tiras de la doble cuando estás en bajada. No, pero si la tienes está libre, si no está libre no te la tiras. Como puede estar a peligro, como puede estar doble naranja, o sea, naranja. Acá tenés doble precaución, acá. Claro, porque si adelante está libre, te va tirando la señal verde. Porque es feliz. Claro, porque en Avellaneda se te comunica. Claro, porque la descender es un espacio. Ahora, si viene entrando el tren, a vos te dejan afuera de Avellaneda. Porque el aconsejo encontró señal de peligro. Y una precaución que pasaste. No sé lo cubrimiento en cero. Ah, mirá vos. Claro, a mí la otra vez con la 79 de celulano tiraron. Se tiraron un doble naranja, me extraño. Ves, acá tenés doble naranja. Claro. Ya tenés doble naranja, la próxima está perdida. Claro, porque en Avellaneda hay un doble entonces. Claro, ahí está entrando un tren. Y esta que pasamos acá, le puse la cuba y la estalló sola. Ah, no. Nunca la tiene Perro Sur. Ah, no sabía. Así era todo el propósito argentino. Claro. No sabía. Gracias. Gracias. Ahora toca la famosa bajada. Lo único que me parece que no va a poder firmar es la entrada de la cuchocota. ¿No puede cortar? ¡Sí! Es que seguro que ahí no paran. Estamos en España y no paran nada. Ahora yo te digo que me reponen la señal. Ahora está verde, pero me pueden reponer las señales. A mí la última vez filmé hasta adentro. Hasta después pasar los babones, inclusive. No me dijo nada el dibujo. Después lo corté. Después filmé, después pasar los babones. La maniobrita. El video está en YouTube. Ahora trae la señal de abajo y bajo la vía aquí. ¡Ah! Arriba. Venimos para... Por el lado centro. El centro medio que se ha dicho. ¿Es que es para afuera de los babones, mi hijo? ¿Es loca? ¿Es loca? No, estuve con los de fuego azul. ¿Ahí tú me refieres una señal? Claro. Te pusieron una amarilla. Ahora nada. Abajo está feliz. Sí, he filmado la entrada. No, porque allá en el ramal vos vas a Bosque. ¿Sí? Sí. Te das toda la vuelta. Vas a Ramelés, te tomas un día y venís para acá por viajar. ¡Ay! No sabía. No sabía. Porque antes, podés ser por esta línea a Bellerita, si vas a la plaza. ¡Ah! Esto lo están por habilitar dentro del pueblo. Pero das todas las vueltas hacia el circuito y tiene que hacer uno, dos, tres tapones. Por ahí salí de plaza a hacer fe con el presionado. Le vas a Bosque. Sí, me acuerdo que lo estaban por habilitar, no sé qué hicieron. Si lo habilitaron, genial. No, no está habilitado. No está todavía. Nunca entré, conozco, vi lo que es. Bueno, nosotros entramos a veces por playas mecánicas. A playas mecánicas le llaman las despedizaciones. Eran ellos las máquinas y los coches. ¡Ah! Entramos por ahí para entrar al galpón de escalada. ¡Ay, no sabía! Ahí están todas las máquinas desarmadas. No, no, no. Yo me acuerdo que cuando yo hice curso de maquinista, con la noventa, la vía arriba un caballete, la cintura noventa arriba un caballete, el motor en otro lado, los bogies en otro lado. Todo desarmado. Vean lo que sé. ¿He puesto muestro el video allá? Está hasta adentro. Hay que tocar bocina, ¿no? Para avisar. Abajo el cuello. Después entramos despacio porque hubo varios choques. ¡Uh! La inteligencia de ellos. Y a vos te la ponen por decir, es eso velocidad. ¡Ah! No sabía. Entonces yo siempre me tomo las flecas. Yo casi me paro en el trago. Une especa que no. ... ... ... ¿Puedo decir que hay dos hileras ahí? Sí, hay dos hileras. Pues yo veo dos hileras de coches. Dos filas de locomotoras largas. Sí. Como las otras. Y también cuando vayas a la red te sale una parte donde haces la corrida de los trenes. Ah. Sí, acá hay otro. Nuevo, gente no estaba. No.